Hola a todos y bienvenidos a este mini curso de email marketing que he creado para mi comunidad de YouTube. Cuando hablo con unos clientes y les pregunto por su estrategia de email marketing, lo que me encuentro son caras de que me estás contando, de verdad que puedo hacer esto con el email y cosas por el estilo. Y esto es normal, no nos suelen enseñar el potencial que tiene esta herramienta para vender. Aún estamos con cursos que te hablan de venta tradicional, pero amigo, amiga, esto ha cambiado mucho. El email marketing no es algo nuevo ni mucho menos, pero para muchas pequeñas empresas y emprendedores es un reto, ya que no es fácil empezar con una estrategia cuando eres hombre o mujer orquesta en tu empresa. Por ese motivo he decidido compartir contigo este mini curso de email marketing. ¿Y qué veremos a lo largo de los 7 vídeos que tengo para ti? Pues este es el contenido de los vídeos. En el primer vídeo, o sea este, vamos a hacer una introducción al email marketing. En el segundo vídeo veremos la configuración de la herramienta elegida. En el tercer vídeo, la captación y gestión de suscriptores. En el cuarto, creación de campañas. En el quinto, creación de formularios y landing page. En el sexto, automatizaciones. Y en el séptimo, escribe para impactar. Es decir, daremos unas técnicas para que puedas escribir y conectar con tu audiencia. Así que sin más empezamos. Y si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de este mini curso. Y si no me conoces, mi nombre es Mónica Salvador. Este es mi canal y me encanta hablar de marca personal, negocios online y todo lo que tenga que ver con el mundo digital. Pues bien, empezamos. ¿Qué es el email marketing? El email marketing es una técnica de comunicación en la que utilizamos el email para atraer, nutrir y educar a clientes potenciales. Es un canal directo con el usuario que permite adaptar el contenido a las necesidades de nuestro cliente o potencial cliente. Es, por lo tanto, una técnica de marketing directo, pero no invasiva, ya que el usuario al cual le enviamos la información, ha aceptado expresamente recibirla. Y a lo largo de este curso veremos cómo. En una encuesta de marketing SERPA, un 60% de los encuestados respondió que prefería recibir información a través del correo electrónico, por lo que es un canal apropiado para comunicarnos con nuestros prospectos. Por otro lado, es una de las herramientas más rentables. Tiene un retorno de la inversión de 42 euros por cada euro invertido, según Litmus en 2019. Antes de empezar con los conceptos claves que debes saber, me gustaría comentarte un par de consejos. El primero tiene que ver con los suscriptores. Los suscriptores deben darte sus datos voluntariamente. Nunca debes comprar esos datos ni traficar con ellos. Y otro tema importante es que debes tener muy en cuenta la Ley de Protección de Datos Europea para no incurrir en posibles sanciones por mal uso de los datos. Y ahora sí, nos vamos a la presentación que tengo para ti. Después de la introducción sobre el email marketing, voy a mostrarte la presentación que tengo para ti, donde te voy a explicar una serie de conceptos básicos. Espero que te guste el avatar que me está representando en la pantalla. Empezamos. ¿Qué es el email marketing? El email marketing es una herramienta de comunicación con el usuario que nos permite mandar mensajes a su correo electrónico, adaptando el contenido a diferentes destinatarios para conseguir una variedad de objetivos de marketing. Eso lo tenemos claro porque ya te lo expliqué en la primera parte del vídeo, pero aún así me gusta refrescar el concepto. ¿Y para qué sirve el email marketing? Pues sirve para establecer relaciones, para generar reconocimiento de marca, para promocionar tu contenido, aquel contenido que crees, por ejemplo, para un blog o para YouTube, por ejemplo, para crear y nutrir oportunidades de venta, para implementar marketing de productos también. Bueno, mi avatar está un poco en medio y así que la he rodado. Datos que no te dejarán indiferente. Los internautas tienen una percepción bastante positiva en general acerca del email marketing, especialmente cuando se trata de ofertar productos. No nos gusta recibir un montón de correos, pero sí que nos gusta estar al día de las novedades de las marcas y recibir ofertas de sus productos. El aspecto negativo sería eso, recibir gran cantidad de emails. La mayoría terminan en la papelera, pero no pasa nada. Eso es solamente un aspecto un poco negativo, pero que se compensa por la cantidad de correos que se abren y que realmente llevan a una acción. Los consumidores establecen la frecuencia óptima de recepción de emails de uno a la semana, pudiendo ser tres como máximo, dependiendo el caso. En este punto tengo que comentarte algo. Hay profesionales del marketing que indican que es mejor enviar un email diario. Yo no estoy de acuerdo porque al final, a no ser que aportes mucho valor, creas ese concepto de spam en la cabeza del usuario y al final termina por aburrido y por no abrir ningún correo tuyo, incluso por darse de baja. Y como no queremos eso, yo creo que la frecuencia óptima para mí, y estoy de acuerdo con otros profesionales del marketing, es de uno a tres a la semana y dependiendo del caso. Si tienes un lanzamiento, por ejemplo, de un producto o un servicio, sí que podrías aumentar hasta tres a la semana. El canal de email marketing sigue teniendo un alto retorno de inversión que se llama ROI, ya que de media retorna a 38 euros por cada euro invertido. Eso es mucho más alto que otras herramientas de marketing. El 48 por ciento de las aperturas de correos se realiza desde teléfonos inteligentes, smartphone, con lo cual nuestros emails tienen que estar adaptados, tienen que ser responsive para que se puedan ver perfectamente desde esos dispositivos móviles y la gente no le cueste nada leerlo. Ten en cuenta también que... y vamos a entrar en materia sobre qué es una lista de suscriptores. Si realmente quieres tener un negocio en la nube y también añado físico, tu único objetivo debe ser construir tu lista de suscriptores con personas que realmente están interesados en lo que haces, que quieran recibir tus correos y con los que puedas interactuar y crear una comunidad. La base de cualquier negocio es esa lista de suscriptores, porque no olvidemos que podemos estar en las redes sociales, pero ahí realmente no tenemos los datos de esos clientes. Ellos nos siguen porque quieren, pero en cualquier momento podemos perder el contacto con esos clientes. Pero sin embargo, si tenemos su nombre y su correo electrónico, podemos construir una relación que se transforme en ventas. ¿Y qué efectividad tiene el email marketing? Aquí tengo otros datos muy interesantes. Como les dije antes, el correo electrónico genera 38 euros por cada euro invertido. También te permite recordar a los clientes distraídos sobre su carrito de compras con correo, obteniendo hasta un 69% más de ventas. Al realizar un proceso de calificación de leads, se ha demostrado que hasta un 52% de los leads no son de calidad, por lo que nutrir a través de correos electrónicos y con contenido adicional aumentará las posibilidades de conversión y de ventas. ¿Qué significa esto? Que muchas de las personas que nos han dado sus datos, pues posiblemente solo lo han dado para descargarse un determinado material, pero realmente no le interesa nuestro producto o servicio. Solo tenían curiosidad por algo. Si nosotros seguimos enviando contenido para nutrir y que vaya pasando por el funnel de ventas, muchos de ellos se darán de baja. Eso está muy bien porque realmente no nos interesa tener personas que no estén interesadas realmente en nuestro contenido y en nuestro producto o servicio. Así que si esas personas se van dando de baja, nos van a quedar las personas que realmente están interesadas en nuestro producto o servicio. El correo electrónico es mucho más efectivo que las redes sociales, pues estas tienen mayor cualidades para generar conciencia de marca. En las redes sociales, como te digo, estás en casa de otro y sin embargo en el correo electrónico te estás dirigiendo a esa persona directamente con su nombre. Le llega su bandeja de entrada, si no lo borra, pues se va a quedar ahí y le vas a estar recordando que tú estás ahí pendiente de él o de ella. Y entramos en el tema de email marketing versus redes sociales, que es lo que te explicaba. Las redes sociales sirven para ampliar el alcance de tu marca, mientras que el email marketing es el canal adecuado para retener y fidelizar clientes. ¿Qué es mejor? No es que sea uno mejor que otro, simplemente que con las redes sociales atraes a esa gente que luego se pueden convertir en clientes a través de una estrategia de email marketing. Y al final se complementan. Los primeros pasos en el email marketing, aquí vamos a dar un repaso sobre lo que tienes que hacer. Los primeros que definas tu audiencia, quién es tu público objetivo, a quién te vas a dirigir. Vale, podemos tener varios públicos objetivos, varias personas, no tampoco tenemos que cerrarlo demasiado dependiendo de nuestro producto o servicio. Hay veces que es muy específico, por ejemplo, trajes de novio, pues evidentemente es un público muy específico. Pero si hablamos de trajes de caballero, pues ya es un público mucho más amplio. Establece tus objetivos para el email marketing. Ofrece una manera para que los usuarios se suscriban. Eso se hace a través de la web. En la página web tenemos que tener un formulario y también podemos hacerlo a través de redes sociales para llevarlos al formulario y que la gente se pueda suscribir. Elige un tipo de campaña de correo electrónico. Luego veremos en la herramienta que les voy a enseñar qué tipo de campañas podemos hacer. Crea un calendario e implementa tu estrategia de email marketing. O sea, no se trata de que cada semana empieces a pensar qué voy a escribir esta semana, qué voy a hacer. No, esto va unido también a tu estrategia de contenidos y puedes implementar una estrategia definiendo qué vas a enviar cada semana con una antelación y escribiendo con técnicas de copywriting y de marketing emocional. Y por último mide tus resultados. La tasa de apertura, la tasa de rebote, cuántas personas se dan de baja, cuántas siguen, cuántas hacen clic en los enlaces. Todo eso hay que medirlo para saber si realmente está funcionando bien o no nuestra estrategia de email marketing. Y cuando hablamos de vender hay dos términos que debes conocer. El lead magnet y el embudo de venta. ¿Qué es el lead magnet? Bueno, aquí te dejo un vídeo de mi diccionario de marketing que te explico perfectamente lo que es un lead magnet. Pero vamos a aclararlo aquí. Un lead magnet es un atractor que lo que hace es que le damos un regalo a las personas que llegan a nuestra web para que a cambio de ese regalo nos deje su nombre y su correo electrónico. Ese regalo tiene que ser algo muy atractivo para ellos, algo que realmente aporte valor. No vale regalar cualquier cosa. Hay muchos tipos de lead magnet y de hecho te recomiendo que analices qué es lo que necesita tu público objetivo para crear el lead magnet adecuado. Y luego el embudo de ventas es otro término que también nos va a servir en nuestra estrategia de email marketing, ya que lo que tenemos que hacer primero es atraer a un gran número de personas que lleguen a nuestra web, nos dejen su correo electrónico. Bueno, de los que llegan a nuestra web solamente una parte nos va a dejar su correo electrónico y de los que nos dejan su correo electrónico vamos a irlos nutriendo a través de contenido de calidad, dependiendo de la fase en la que se encuentren, para que lleguen finalmente a la venta. Los vamos llevando por un embudo que cada vez se hace más estrecho y un pequeño porcentaje son los que van a comprar. Este es un ejemplo de un lead magnet que tengo en mi página web que se llama Kit para empezar a vender online. Tengo ahora mismo cuatro lead magnets, son distintos, tengo tres ebooks y tengo un café virtual que también es un lead magnet que ofrezco media hora de consultoría gratuita. Si quieres te dejo el enlace en mi página web en la descripción para que puedas ver mis ejemplos de lead magnet. El embudo funnel de ventas, como te explicaba antes, empezamos por generar tráfico, traer mucha gente a nuestra web a través de la presencia en redes sociales, páginas de captura, que serían landing page o el blog, el marketing de contenido. Luego los llevamos a nuestra web, ahí generamos una interacción, creamos un vínculo con autorrespondedor de email marketing, que si no te suena no te preocupes que en este mini curso vas a aprender todo lo que necesitas saber. Programar contenidos, vídeos y luego al final teleseminarios, por ejemplo, llamadas a la acción, publicidad también, podemos hacer publicidad de retargeting para gente que ha pasado ya por nuestra web, que les llegue una publicidad nuestra. CRM, para cultivar la relación si nos han dejado algún dato. Y una vez hayan comprado, pues podemos fidelizarlos a través de correos electrónicos, mensajes y utilizar la estrategia omnicanal, es decir, comunicarnos por varios canales con ellos. Los objetivos básicos del email marketing serían vender, evidentemente todo negocio debe vender, con lo cual es muy importante crear ese objetivo, fidelizar al cliente, mantener ese contacto y estar en su mente para en el momento que vuelvan a necesitar comprar y envío de información administrativa como una factura, una carta de compra, lo que sea que necesite nuestro cliente. Y vamos a ver unos términos básicos de email marketing para que no te pierdas con los conceptos una vez empecemos con la parte de la plataforma. Suscriptor, es una persona que está dada de alta en nuestra base de datos y que recibirá los correos que le enviemos. Listas, es una base de datos que contiene un grupo de suscriptores con sus correos electrónicos. Segmento, grupo de suscriptores dentro de las listas que tienen algún criterio en común. Campaña, cada uno de los envíos realizados a un grupo de destinatarios con la herramienta de email marketing. Apertura, es cuando alguien visualiza un correo electrónico que nosotros hemos enviado. Clicks, se produce cuando uno de los destinatarios pulsa sobre alguno de los enlaces contenidos en el cuerpo del mensaje. Rebote de suscripciones, se produce cuando un usuario se da de baja de una lista de suscripción. Parece que eso es bastante habitual. Hay personas que se dan de alta, como te dije, simplemente porque quieren descargarse el producto y luego ya se dan de baja porque no les interesa recibir más información. Rebote, es cuando un correo no se ha podido entregar y puede ser un rebote suave, el suscriptor tiene el buzón lleno, con lo cual no le pueden entrar más mensajes. O el rebote fuerte como que la dirección ha desaparecido, es decir, que ya no existe. Spam, nuestro correo puede llegar a una carpeta de spam. No lo sabremos, pero podemos realizar acciones para que esto ocurra lo mínimo posible. Y los tipos de envíos serían directos, son lanzados en base a requerimientos comerciales y se envían a toda la lista o a un segmento determinado de la misma. Y la tasa de apertura, como antes te comenté, está entre un 20 y un 35 por ciento y dependiendo del sector. Y automáticos, envíos automáticos, se desencadenan en base a acciones que realiza el usuario en la web y pueden ser administrativos. Por ejemplo, que haga una compra y se le envía una factura automáticamente y la tasa de apertura ahí es más del 50 por ciento o comerciales. ¿Qué podrás hacer con una herramienta de email marketing? Porque evidentemente nosotros toda esta estrategia la vamos a realizar con una herramienta externa que te voy a recomendar yo y que puedes incluso investigar y buscar una que se adecue más a lo que tú necesitas. Donde podremos gestionar listas de correo, personalizar cada mensaje, enviar campañas de email marketing, diseñar plantillas de envío, cumplir automáticamente con las leyes anti-spam. Esto es muy importante y lo podremos hacer con una herramienta determinada de email marketing. Posibilidad de realizar pruebas A, B enviando dos campañas similares para ver cuál tiene mejor aceptación. Viralizar contenido y medir los resultados de tus campañas y sacar tus propias conclusiones. Por herramientas de email marketing hay miles de herramientas de email marketing. O sea, no sé, te puedo recomendar las que quieras. En este caso yo empecé usando Mailchip hace años y luego me pasé a otra herramienta que te voy a comentar ahora. Pero MailRelay también está bien, a Webber también, a Kumba Mail, es española y cumple con toda la normativa. Benchmarking, hay un montón de herramientas que pueden estar súper bien. Lo que pasa es que al final te tienes que decantar por una. En este caso yo me decanté por esta, por MailerLite. Es la que te voy a enseñar. Básicamente, aunque aprendas MailerLite, realmente toda la base se va a aplicar a cualquier herramienta. Con lo cual no te será muy difícil si aprendes conmigo cómo funciona esta herramienta aplicarlo a otras herramientas. En MailerLite podemos empezar de manera gratuita y hasta mil suscriptores es libre. A partir de mil suscriptores ya vas pagando, por ejemplo, de 10 euros, 15 euros, 30 euros. Vas subiendo según vayas subiendo tu base de datos. Pero si ya estás por encima de mil suscriptores te puedo asegurar que estás vendiendo a través de tu web. Con lo cual no te va a importar pagar. Vamos a ver la parte de creación de la cuenta ya que en el siguiente vídeo nos vamos a meter ya directamente en materia en la cuenta. La creación de la cuenta. Tenemos que añadir todos nuestros datos, compañía u organización, si somos una marca personal también. Y ten en cuenta que tenemos que tener un dominio para poder hacer esto de email marketing. Si no, ninguna herramienta nos va a permitir hacer. O sea que tienes que tener tu dominio propio. Y rellenar todos los campos para que te accedan a dar la cuenta gratuita. Si intentas hacerlo con una cuenta Gmail no te va a funcionar. Te van a dejar probar, a lo mejor testear, ver cómo funciona, pero no vas a poder utilizarla con todas las funcionalidades que tiene. Y luego hay otro detalle muy importante que lo veremos cuando ya estemos dentro de la herramienta de MailerLite que es sincronizar con tu página web. En tu página web vas a tener que descargar un plugin que se llama MailerLite donde vas a poder sincronizar con tu herramienta MailerLite. Y así todos los formularios van a estar conectados de una manera que cuando alguien deje sus datos va a ir directamente a tu herramienta para poder gestionar tu curso. Espero que te haya gustado este primer vídeo del mini curso. Si tienes alguna duda puedes dejarme un comentario y por favor suscríbete al canal para que no te pierdas el resto de vídeos. Si crees que pueda ayudar a otras personas sería genial que lo compartas. Nos vemos en el siguiente vídeo.